Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán, Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva al 6671-146622. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa de esta tarde de jueves 14 de diciembre de 2023. Y saludamos aquí en la mesa a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Qué fresca está la tarde el día de hoy. Ya está refrescando de nuevo. Ahí está bien. Hasta ahí, sí, sí, ya no le bajes más al regulador. Juan Ordorica, ahora sí que en modo Grinch, aquí está en la mesa. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, sí, ando del Grinch, que se va a robar los tamales de allá afuera. Cuidado. Porque ahí están los tamales afuera. Cierren bien ahí las puertas, por favor. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, compañeros, amigos, en esta bendecida tarde-noche fresquecita. Sí, se agrada, ¿no? Sí, claro que sí. Se agradece el clima. Bueno, pues hoy es un rápido recorrido en tres puntos la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Bueno, estuvo con la militancia del partido y también con los simpatizantes, incluso de otros partidos políticos. En Guasabes, observó algunos expriistas que se acercaron. Por cierto, en los mochis le preguntaron que si iba a dar la bendición a algunos de los aspirantes. Y contestó rápidamente que ella no da bendiciones, que ella está ahorita en este momento hablando con la militancia, reforzando la estructura. Pero, pues, algo puede haber de eso. Salud. Gracias. Salud. Te ibas estornudando, te quedaste a medias. ¿Cómo ves? Se ve, digo, en Sinaloa una militancia ya mucho más organizada, ¿no? Los eventos, digo, obviamente son eventos masivos. No, y para aquellos que decían que iban a terminar fracturados del proceso interno, ya no se ve por dónde. No se ve fractura. Están unidos, están sacando, pues, el evento que su partido, los partidos le convocó. Claudia, pues, en ese perfil que se ha caracterizado, ¿no? Tratando de ser más amable, más empática con la gente que se le acerca. Está recorriendo todo el país. Todavía se ve con mucha energía. Le queda un largo tramo, Víctor. Todavía desde esta, pues, pre-campaña dirigida a militantes y a simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero luego, cuando venga ya la buena, la campaña electoral constitucional que va a ponerla en competencia con su principal competidora, que es la abanderada del frente opositor. Yo veo a Claudia más serena, más tranquila. Yo creo que la había visto de alguna manera más desfasada de sus discursos y de su presencia en la pre-campaña. Pero ya ahorita está en completo terreno, ya está trabajando y estoy seguro que conforme vayan avanzando, cada uno de los representantes que dejará en el estado de Sinaloa para que tengan en responsabilidad los distritos y los municipios, pues entonces va a seguir avanzando. Y fíjate, y algo bien interesante. Una cosa van a ser las candidaturas, ¿no? De las cuales, dice ella, no da bendiciones. Pero otra va a ser la responsabilidad territorial del partido y de su movimiento para su candidatura presidencial. Esos también van a dar cuentas y espero, pues, para bien de su campaña, que escoja a los mejores. Sí, Juan, vamos contigo. Sí, vino la precandidata Claudia Chemba, donde estamos en tiempos de precandidaturas, así es la acotación Jesús. Estamos todavía en ese periodo, por lo tanto, las visitas que hagan, pues, serán precandidatas. Ella y los que vengan, o las que vengan a Xochitl, o el que sea, o la que sea de Movimiento Ciudadano, pues, en precandidaturas. Vino a Sinaloa y ahí me sorprende, no nada más de Moreno, sino en general, esa fijación que tienen los políticos con los templetes. O sea, que tienen un santo poder o tienen algo emblemático de quién se sube contigo al templete y quién no, porque ahí creo que hubo un zafarrancho en el norte que sí se enojaron porque algunos no se subieron y otros se querían subir. Y luego ahí creo que Claudia invitó a subir a Merari. Nunca voy a entender la fijación de los políticos con los templetes. Sí entiendo el porqué, hombre. Sí entiendo de que el que esté ahí lo que representa, sí lo entiendo. Pero vamos, más bien, más que no entenderlo, la crítica es ese poder mágico, esa áurea que da los templetes de quién se sube y quién no. Para mí es intrascendente, pero bueno. Ahora es mejor que te inviten a que te bajen. Pues, a ver, te digo algo, se me hace igual. Si tú no vas a quedarse abajo y que te inviten a subir, a que te subas y te digan, oiga, disculpe, pero... A mí se me hace igual intrascendente si te bajan o no te suben, en verdad se me hace una payasa. A mí, a ver, repítelo, personalmente, es una payasara de los templetes y ya. Es más, no deberían existir los templetes. Creo que Salinas en su momento los quitó y andaba ahí caminando entre la gente. No deberían existir, pero bueno. Pero Salinas no lo veían, después de su chaparrito, imagínate. Pero no me acuerdo quién, de hecho en Estados Unidos cada vez son menos, de hecho los templetes ya tienen ratos desfasados en el mundo porque, no sé, es algo que siempre me ha parecido extraño de nuestros políticos. Y bueno, hablo de esto, ¿por qué? Porque digamos que fue el mitote más importante de la avenida. A ver, ¿de qué te enteraste? Pues no, el mitote ese, de que estaban arriba, de que ahí en la, en la, en el evento bajaron a todo mundo porque dijeron que la orden era que no querían a nadie que fuera a ser candidato que estuviera encima, arriba, entonces que esa fue la orden, entonces bajaron a todos. Y por ahí Claudia Chembon vio a Merari Villegas entre la, entre la muchedumbre y le dijo, oye, ¿por qué no estás arriba? Y ella, no sé qué contestó, le dijo, ven, te invito a subir, y la subió al templete y ahí lo tuvo a un lado, ¿no? Un acto de cortesía, pues es que estaba Merari ahí en la primera fila. Sí, pero, y además ya no es presidente del partido. Esa, ya no es presidente del partido. Sí, yo creo que no está informada Claudia Chembon. Sí, yo creo que por ahí fue, pero insisto, de todo lo que vino, digamos que eso fue dentro del, del amarillismo político fue lo que más trascendió. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son campañas, no dijo nada nuevo, ¿no? O sea, se mantuvo en, en lo que ha dicho, en Culiacán, en Hermosillo, en Guasab, en todos lados. Es lo mismo. Armando. Dices tú, Víctor Torres, veo una militancia más organizada. ¿Te refieres a que ves la militancia más organizada por los eventos multitudinarios que celebró Claudia Chembon, verdad? Sí. Bueno, yo te respondería, el que está organizado es el gobierno del estado y los ayuntamientos. Esa, esa, esa movilidad, movilización de estructuras, tiene que ver la mano. Hay que, hay que aceptar las cosas como son, ¿no? Bueno, entiendo que Morena tiene su fuerza indiscutiblemente y los que estaban ahí quizá sí están por simpatías con la candidata. Pero las facilidades de la movilización y todo, por supuesto que también las estructuras de gobierno, discretamente, porque no pueden hacerlo abiertamente, están participando. ¿Y eso qué riñe con lo que yo dije? Dijiste tú que nos ves muy organizados porque, pues, por toda la parafernalia que se montó, el mundo de gente que llegó a vitoriar a Claudia. Es una militancia organizada. Es una militancia organizada. Sí, porque acudieron a, 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 a estar ahí, o sea, hubo, se organizaron para ir, entiendo yo. No, bueno, yo te digo, el que está organizado es el gobierno, el gobierno del estado y los ayuntamientos. Es, es, y es entendible, son del mismo partido, son del mismo proyecto político. No es nada nuevo. Por eso, por eso yo digo que son los que están organizados. Y respecto a Claudia, dijo ahora aquí en, 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 en Mochis, yo no doy bendiciones y, y se niega, dice, yo me niego a palomear. A mí nadie me ha pedido incluso, se me ha acercado aquí en Sinaloa para pedirme, este, ser candidato. Está bien, le creemos, pero ese, ese evento de, ese, ese punto, a mí me parece muy interesante, hay que darle la lectura, de Merari Villegas, en donde está, una, que es candidata, está ahí, entre la gente, entre las vallas, saludándola, llega y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pero se funden. ¿A eso le dijo? Sí. ¿Me escuchaste? Ahí hay un audio, hay un audio, en un video, sí. ¿Tú, tú, tú, ¿por qué estás aquí? Le dijo. No, le dice, ella, le dice que, que porque alguien, pero no dice quién, le dijo que ahí es tú, que no podía estar arriba, porque, porque, como en calidad de, de candidata, no sé qué. El caso es, sí, el caso es que Merari, se funde en un abrazo, ante todos ahí, pero prolongado, y se hablan, se susurran, no un abrazo de, de, de cualquier gente. Ese es un mensaje, para mi punto de vista, para cualquier político, del acercamiento, del afecto que hay entre ambas. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje está diciendo que, pues, ¿cómo lo vendería ella como, como aspirante? Le dijo, le agradeció, después, ante los medios declaró, le entrevistaron, dijo Merari, que estaba muy agradecida con esa gran manifestación de afecto que recibió de parte de Claudia Sheinbaum. O sea, que, que, que la candidata presidencial te abrace, te apapache y se quede contigo, palmeándose ambas así, aleteando como, como, como tortuguitas, porque arriba, aleteándose con las manitas. Se, 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 se dieron, muchos, palmaditas, y se hablaron, y se hablaron. Sí. Entonces, el mensaje de toda la gente dice, oye, fíjate, tiene fuerza Merari, y las posibilidades crecen de esta manera. Mira, lo primero es que, Merari sí es presidenta de Morena, tiene licencia, pero sigue siendo presidenta, hasta que no se nombre un nuevo presidente, ella sigue, ella sigue, no en funciones, pero bueno. Pero es aspirante. Y la otra, sí, es aspirante, pero sabes que también es fundadora del movimiento, ¿no? Pues sí. Es una, es una mujer que ha estado en el movimiento desde que, como habíamos platicado, desde que Morena no era nada acá. Bueno, no es de las fundadoras fundadoras, llega un poco después de las fundadoras. Ella gana de las primeras, su primera oportunidad la gana en una tómbola, y hace muy buen desempeño como diputada local, era la voz cantante, es más, cuando muchos de estos priistas que andaban allá, ¿no? Ella estaba recibiendo duros embates del priismo en el Congreso del Estado, le pegaban duro, un día le criticaron incluso hasta la forma de vestir en el Congreso, se hizo una nota nacional. Bueno, entonces digo, que lo que hizo Claudia Sheinbaum es justo lo que está buscando, apapachar a la militancia, aquellos que han estado durante mucho tiempo en el movimiento, que han formado este movimiento, y de ese perfil esmeral. Entonces, si le invitan a subirse, en algo que no pidió, ¿no? Pero que le concede esta referencia política, como bien, ahí sí coincide totalmente con Armando, pues es porque ese mensaje debe de garantizar hacia el movimiento, que están apoyando también a aquellos que van, y no nomás a los advenerizos, los que van llegando. Pero eso, de eso a que ya tenga garantizado una candidatura, está muy lejos. Eso se verá en el proceso. Ella, y me refiero a Claudia Sheinbaum, está ahorita para sumar. ¿Sabes qué recuerdo? ¿Te acuerdas cuando dijo Marcelo Ebrard, por ejemplo, que había visto, y también Noroña, que había visto a la dirigencia estatal muy mesurada, y a diferencia de otras dirigencias que estaban haciendo un proceso limpio en Sinaloa? Yo creo que de eso se acuerdan también. Eso estaba Merari en ese cargo, y llevó un proceso, digamos, limpio, sin cargadas, y sacando las expresiones que dan para adelante. Ella traía su corazoncito. No, no, bueno, porque el gobernador dijo a ni uno, ¿no? Sí. La orden del gobernador fue más que a Merari, y después la orden del gobernador. No, ellos traían dos, el gobernador dijo abiertamente que estaba apoyando a los candidatos. Sí, pero abiertamente dijo, o sea, él dijo, ni un evento para ninguno, o todos por igual. O sea, la orden fue así, fue una orden pública. Entonces también al gobernador yo creo que le tendría que agradecer que la orden fue piso parejo, y la cumplió el gobernador en su momento. Pero ya ven el poder mágico del templete, o sea, la nota que estamos hablando es de un templete, cuando tendríamos que estar hablando de lo que vino a decir para los sinaloenses, qué es lo que trae diferente Claudia, pero como no dio nada diferente a los sinaloenses, más que un esquema normalito y genérico, y genérico intercambiable, si es lo mismo que dar que está en Chihuahua, en Hermosillo, en Yucatán, es exactamente lo mismo, no tiene ninguna diferenciación, vamos, entre el discurso. Y está bien, nos cantamos precandidatura, pero, repito, el poder mágico del templete nos tiene hablando de un tema totalmente anecdótico, y no de lo que tendría que ser la profundidad de un mensaje que por lo demás brilló por su ausencia, por no ser algo específico para los sinaloenses. Bien, vamos a una pausa. Hay que también aclarar que está en la etapa de los eventos partidistas, por si están con la militancia del partido. Pero todavía no es la campaña en donde se van a escuchar las propuestas, se van a contrastar las propuestas de las candidatas, las dos candidatas a la presidencia de la República. Vamos a la pausa y volveremos, porque aquí la pregunta que vamos a dejar para cuando estemos de regreso en el corte en radio es, Morena con la fuerza que trae en Sinaloa, ya lo dijo, van a arrasar en Sinaloa, y si otra cosa no sucede, pues eso va a pasar, no se ve. No se ve hasta ahorita, no se le ve color a la oposición, hasta ahorita. Y si eso sucede, la pregunta es, ¿de veras necesitan a expedistas, expanistas, para ganar las próximas elecciones? Bueno, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí sin comerciales, en redes sociales, estamos en la mesa de análisis, y estamos hablando de la visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad, con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos. Armando Ojeda. A ver, Claudia Sheinbaum es precandidata, ahorita. Sí. Sí. Es precandidata. Es Ochil Galvez también. También. ¿A qué vino Sinaloa? O sea, por lo que dice Juan, respecto a la profundidad de sus discursos, a reunirse en Tocueblo Ampo con unos pescadores, líderes, pesqueros, agentes del sector, pero no dejó un gran mensaje, o dio una especie de línea, alineamiento de qué podría ser para efectos de atender esos grandes rezagos sociales y de pobreza que existen en los campos pesqueros. No se permite todavía. No se permite todavía, precisamente por eso. Hasta lo que voy. Entonces, no viene ni a ofrecer, ni a presentar ningún tipo de plataforma política. Viene a encontrarse, a abrazar, a la militancia, a estar con ellos, y dirigir su mensaje, y vamos a ganar, etc. Y lo poco que se pueda tratar con los productores, con la gente de las organizaciones productivas de Sinaloa. Pero aquí, por ejemplo, lo que pasó con Merari, en la foto, es explotable esa foto. No te agradezco. Espérate, espérate. ¿Te parece tan importante? Sí, sí me parece. Aquí con Margot, Margot, ¿qué le hace que se ríe Anto y Juan? Porque coincide. No, 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 estamos riendo. Sí, 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 pero es la realidad de la foto. Por supuesto que es explotable una foto, o un video donde estás apapachada, donde estás abrazada con ella, donde te jala y te sube un templete, por supuesto que es explotable políticamente. ¿Merari aquí tienes a tu jefe de campaña ya? No, no, yo estoy diciendo que es explotable para ella. Seguramente Merari la va a abrir. Aquí, en Ambolato, Margot Urrea, la alcaldesa, otro abrazo, y ya la subió inmediatamente en las redes, divulgó la foto con mi candidata. También es aspirante, también, es ir a reelegirse. Y así, en los mochis, por supuesto, Gerardo se tomó la foto también. Aquí el gobernador se comió con ella. Tengo entendido que se tuvo una reunión, ahí un diálogo, con cortesía. Ah, ok. Entonces, ella, eso viene, no viene a resolver problemas, no viene como Santa Claus, en estos momentos. Ella viene a ir forjando estructura, creando estructura, e ir girando lineamientos para las calenturas tan grandes que hay ahorita. Tiempo. A ver, Jesús. Pero no se trata nada más de que se vea bonito, se trata de que funcione bien. Y es lo que creo el equipo serio ya de campaña está valorando. A ver, ¿quién va a ser el representante o el responsable, más bien, de este movimiento en el distrito tal, en el... Por ejemplo, en Nahome me queda muy claro. Sí. Va a ser el candidato que lleve la pauta para la alcaldía, que seguramente será Gerardo Vargas Landeros. Sí. Entonces, así lo va a replicar. Digo, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita. Pero en algunos casos, creo que es importante, no siempre la responsabilidad cae en el candidato, a menos de que seas líder de grupo y tengas capacidad para operar. Porque, como sabemos, hay muchos políticos que no tienen esa capacidad y apenas los llevan. Hay gente especializada para los que están metidos en este tema de la movilización de la campaña y demás. Imagínate cómo vas a conjugar todos estos esfuerzos para que con todo lo que tiene Morena y con todo lo que tiene el gobierno converjan en una misma candidatura exitosa, si es que así lo buscan. Y por el otro lado, vamos a ver cómo le va a Xochitl en su próxima visita a Sinaloa, porque seguramente ahí sí están las fotos de comparación. Bien, Juan. Pues aquí estoy viendo la fotocracia en sus cuentas de Twitter y pues tuvo fotos para todos, hombre. Exacto. Tampoco hay que poner a soltar. No digo que las anécdotas están... Ella viene a tomarse fotos con todos. Ella toma las selfies. Yo voy, se va a tomar una foto conmigo y tan, la fotocracia es una tontería. Y luego lo que hacen ahora los candidatos es que las personas piden una selfie, el mismo candidato toma... Y aquí estamos mucho en las redes sociales, es una tontería. Pero no es la misma un ciudadano común y corriente, un candidato, un aspirante registrado ya como precandidato. Ahí vamos. Estamos de regreso. ¿Qué alboroto aquí en la mesa? Orden en la sala, por favor, señores. Bueno, ¿qué te han podido hacer, entre otras cosas, en teoría, de acuerdo a la ley electoral, las precandidatas? Porque hoy sí podemos hablar de precandidatas, son las únicas dos. Actos anticipados de campaña, llamar al voto no se puede. No, y además los servidores públicos también deben tener una responsabilidad en esto. No se pueden, no se deben presentar. Lo decíamos en la mañana, creo que deben de ser muy escrupulosos. Yo sé que este proceso electoral, por demás, está más que violado, pasado por encima de la ley electoral, el órgano electoral está volteando para otros lados, como dijimos muchas veces en esta mesa. A ver, Jesús, nadie le tiene respeto al árbitro, no trae tarjetas, no trae tarjetas, no trae silbato, pito, no trae tarjetas, no trae nada, está volteando para otro lado. Y es evidente que muchos funcionarios públicos, servidores públicos y representantes populares que están en cargo, que no pidieron permiso para estar en eventos públicos, están ahí, violando la ley electoral, en franca campaña. Bueno, por decoro, porque además un movimiento va más adelante que este tipo de actos que pueden ser violatorios de la ley, no necesitan exhibirse de esa manera. Es decir, que no se vean como el PRI de antes, como llevaban ahí todos los acarreados, como los funcionarios, como si fueran los operadores de la campaña. Si guardan ese decoro, será la misma, serán congruentes con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no somos iguales. Pues muéstrense como que no son iguales, porque si por el contrario quieren hacer, aprovechando que el árbitro está dormido, que no está silente, pues entonces creo que va a dejar, por lo menos en alguna ciudadanía pensante, mucho que desear. Ahora, hoy comentaba una persona de Wasabi, oiga, estuvimos en el evento y no nos regalaron nada, ni camisetas, no pueden. La ley les prohíbe entregar estos artículos, ¿cómo les llaman? Utilitarios de campaña, no pueden hacerlo en esta etapa. También comentaba un abogado hoy al mediodía, que no deberían de estar los spots en los medios, con la voz o la imagen de las candidatas. Bueno, pero hay una rendija ahí en la ley. Si usted escucha el spot, al final dice, esta propaganda está dirigida a los militantes del partido político, ¿no? Eso ya salva la situación, porque ellos solamente pueden hacer campaña con, o pre-campañas, con la militancia de los partidos, que ya sabemos que en los hechos pues no es así. Juan. Sí, el INE está como los changuitos de los memes, no ve, no escucha y no habla. Si los tres changuitos, ese es el meme, está achanguizado, el INE, ¿no? No ve, no escucha y no habla. Así está, está riendo ahí en la producción, pero es cierto, está como los changuitos del meme, eso es el INE, unos changuitos. Más respeto para el INE, por favor. Pues así están, cuando me demuestro lo contrario, dejarán de estar achangados, pero ahorita están muy changuitos. Tienen que rendir los candidatos, las candidatas, los informes de gastos de precampaña ante el INE. Sí, pero a ver, bien decía Jesús, había funcionarios en un evento de un partido político, de entrada ahí el INE tendría que entrar de perdida, de perdida, de perdida, hacer un llamamiento, ¿no? De perdida, ¿no? Que hasta ahorita no los ha hecho, por eso está achanguizado el INE. Y en ese sentido, sí, yo creo que nadie va a respetar la ley por algo muy sencillo. A los políticos les interesa un pepino quedar bien con los ciudadanos en este momento. No, no se equivoco. ¿Puedo terminar? Sí. Ok, en este momento electoral les importa un pepino que sea ahorita. Ya a lo mejor en mayo por allá que sea la elección constitucional se van a olvidar. ¿Por qué? Ahorita les interesa quedar bien antes que con los ciudadanos con la candidata. ¿Por qué? Porque viene la repartición de puestos. Entonces, ¿qué más da que les hagan un castigo del INE con tal de estar ahí? Aquí estoy, candidata, véame, no me importa que haya. Entonces, por eso, en este preciso momento, en diciembre del 24, perdón, 23, están más preocupados por quedar bien con los candidatos que con la ciudadanía. Armando. ¿Quiénes están más bien? Los aspirantes. ¿Los aspirantes? A eso se refieren. Los alcaldes que están, por ejemplo, que están en reelección, que estuvieron ahí en los eventos, que no deben de... ¿Están preocupados ahorita cuando usted en campaña ya oficial? Por supuesto que... Si vemos como precandidata a Claudia y a esta Xochitl ahorita, porque así está más la regla al tiempo, las formas. Así está especificado por las leyes electorales. Pero, a menos de una eventualidad, una cosa que se salga de control, cambiarían los rieles, pero ellas son, prácticamente, son las candidatas ya. y los precandidatos, los aspirantes a una precandidatura, ahorita que alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, por supuesto que quieren quedar bien con ellas. Pero, yo, más allá de quedar bien con Claudia o con Xochitl, yo creo que, en el caso de los de Morena, quieren quedar bien o necesitan quedar bien. ¿Sabes con quién? Con el gobernador. Porque con el presidente de la república es más difícil quedar bien porque está más inalcanzable. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, es el hombre que trae la batuta y la fuerza política y va, dígase lo que se diga, va a tomar decisiones. No, nadie tiene duda de ello. Al contrario, aquí lo hemos comentado. Claro, ese es el hombre fuerte de Sinaloa. Y con él, es con el que van a quedar bien las gente, tratar de ganarse el reconocimiento, el aprecio, el afecto del gobernador para... Pero, a ver, claramente, más claro no se puede. Merari se brincó las trancas. Ah, bueno. Por eso va a saludar a Claudia Sheinbaum pensando que ella la va a ser candidata. Bueno, se está jugando. Se está jugando el boleto. El todo por el todo. ¿Y le salió el tranclado porque estamos hablando de eso? Bueno, sí. Sí, sí, pero se tomó la foto. Pues Claudia se tomó hoy, ¿cuántas? 500, 600. Pero no nomás nosotros estamos hablando de ella. Todos los medios, Víctor, están hablando de ese hecho de Merari. Le funcionó. Si es que estaba programado, proyectó eso a ella, le funcionó. La verdad de las cosas. Y yo por eso decía, bueno, está explotando a su manera. 30 segundos. Yo me regreso nada más a este tema. Sí tienen que cuidar la compostura los funcionarios públicos municipales, estatales y federales. Tienen que guardar este decoro que digo, mira, y si no, el árbitro electoral no lo sanciona, sí tienen que pensar que no deben parecerse al Partido Revolución Institucional si verdaderamente quieren seguir las instrucciones del presidente. Ya de ser mando, ahí los está viendo alguien que puede tomar decisiones. Calef Ramírez dice, ¿por qué tanto drama por la visita de Claudia? Xochitl también va a venir y vamos a hablar de eso en su momento. Lo vamos a comentar, por supuesto. 30 segundos, Juan, cerramos. Sí, bueno, hoy le tocó a Claudia, seguramente Xochitl también le tocará venir. Próximamente, yo creo que los movimientos ciudadanos ya no les tocó, ya no les va a tocar la parte de precampaña y bueno, tendremos al menos dos precandidatas que nos visitaron en Sinaloa y yo creo que no va a ser la última vez de Claudia, por ahí yo creo que le falta uno. Puede ser, sí. Armando, 30 segundos. Claudia tiene su corazón, dice aquí en Sinaloa y su familia lo dijo, probablemente puede venir más ocasiones aquí a visitar a su familia política y aprovechar la coyuntura por supuesto para llevar agua a su molino. Esa es estar en su tiempo, en su momento y yo creo que pueden aprovechar cualquier coyuntura. Bienvenidas ambas al momento que quieran en Sinaloa. ¿No hay fecha de Xochitl o sí? Todavía no, todavía no han marcado. No han marcado. Pero dijeron que próximamente. Próximamente. Bueno, la oposición no pinta todavía. No se ve. Bardas por lo menos no, pero si hay allá. Sí, hay unas algunas, hay un pollito ahí pintado. Lo único que he visto el pío pío. Y el pecado es el señor Rantia. Sí, Héctor Rantia. Y el más grande Memo Romero también. También de Oscar Valdés por ahí. Sí, Oscar Valdés. Una espectacular por allá. Sí, también Erika Sánchez. también Erika Sánchez. Paloma Sánchez. Oscar Valdés y Erika Sánchez. Pero de ahí. Las cartas de eventos de organización nos están diciendo aquí ¿por qué el PRI no acarrea? Porque ya no puede acarrear. Y poco a la morena. Además, pocos se juntan ya. Entre ellos también pocos se juntan. Los acarreadores se fueron a la morena. Le prestó la carrucha a la morena al PRI para que no se acarree. Sí, parece ser que sí. Nos vamos con esto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Armando. Saludos a Daniel Amador que nos estaba viendo hace rato por ahí, profesor. Saludos, muchas gracias. ¿Usted no se fue a morena? Sí, no sabemos. Pregunta. ¿Quién? Pregunta real. Sí, ¿cómo no? Daniel Amador reagió. A ver, en las precampañas todo el grupo sindical que operaban ahí estaban en las campañas. Pero Daniel Amador no se le ha visto. Da una declaración a él. Hay que preguntarle. Porque si no, su gente sí, pero él no. Mándenos un mensajito. Que nos diga. Yo no estoy enterado que se haya cambiado a Daniel Amador. Es el de encima, ¿no? Daniel Amador. Daniel. La van ahí en movimiento. Pero no ha renunciado. Pues ahí si nos puede. No, no nos va a escribir aquí. Que nos manden. Mándenos un mensajito. Es interesante saber si está Daniel Amador en morena. Hay que saber. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las seis de la mañana. Ya será viernes quince de diciembre. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está puntual en línea, directa, portal.com. También en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Muchomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa pensa en la próxima con Víctor Torres. amphibol blah web lú vi 鉄 Gracias.